¡Suscríbete! 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 Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las ropas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas, un par de camisas para no volver. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora voy a olvidar. El libro de versos que yo te quería, los días de fe, tú no volverás. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que yo te quiero en piedad. En cosas comunes, las putas al aire, me vuelen juntos y no vuelan más jamás, nunca más.